No te hagas nada, que no te voy a atraer, 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 que no te voy a atraer. Pero sé que por la canción le hagas una especie de tonta. Llorando por lo que se llama Pero la de lo hermoso Será porque con otra está Que viendo que esto se puede amar Ya no te haré coser Usaré un coso de vida Así que puede darle a tu ser Y porque no te haré de comer Y será lo que hay que coser Será que eso es lo que hay que decir Que no sé Que bueno lo voy a decir Pero bien, yo sé lo que hay que decir Y si por otro me voy a leer Pero si le voy a leer la canción De la impresión, no te Yo le tomo como ese Pero lo que hay que decir Será porque como te dice Ay, no que matas Y ya no te voy a leer la canción Pero lo que hay que decir No te voy a leer la canción Y como tú Mi voz Se llaman Y la línea por lo que se llama, pero la mejor en buzón será porque no lo desea, pidiendo que no se pueda. Ase es el año, en el año que no regresa su en caída para un armo de ritmo, en caída para el armo de vice de la goza. Se que tú te vas a hacer, te voy a marcar su pocos, yo estoy saliendo a la pie, Hola! Hola! ¿Te gusta mi caso? ¡No quiero estar en lugar a mi punto de vista! Soy yo... ...excelerablemente ... ...que espero ir en mi mente. Hola! Hola! ¿Te gusta mi caso? No quiero estar en lugar a mi punto de vista! ¿Qué es lo que me gusta? Voy a estar conmigo. Voy a estar conmigo. Voy a estar conmigo. Así que hay que comprar. Quédese. Sé que todos ellos están sed. Me voy a pedir que eso poco más... Tengo que saber es aporte. Soy yo, y son de la muerte de ti. A tuve una amiga, pero a tuve una mujer.